Más de la tercera parte de los habitantes del planeta utilizan internet y son parte de las redes sociales. La influencia del social media es cada vez mayor. Formar parte del mundo actual te exige saber, conocer y disfrutar de un mundo virtual que ya es parte de nuestro día a día. Bienvenidos a Laura Ad, el primer show de televisión que lleva el mundo virtual a tus pantallas. Hola, soy Laura y bienvenidos a Laura Ad. En nuestro Trendy Topic número 3, ¿qué qué? La legalización de la marihuana. Más de 6 millones de titeros están de acuerdo con ella. Y en la oscuridad, esa bestia salvaje y le sobran dientes. Ser una chicanol es ser natural, orgánica y latina. Porta donde estés porque igual te vamos a perseguir. ¿Tú te abres la puerta? Que comenzó con un movimiento de dejarse el cabello. Abro el Facebook. ¿Y qué hago? Ah, ah. No se eliminó. Lo puedo buscar en GPS. Que todo el mundo está hablando en internet. Salud, pero a ver. Salud. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué buena felicidad, salud! Nos vemos en Laura Ad en la próxima entrega. ¡Aplausos! ¡Gracias!